Las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo ofrecerán un concierto de primavera este domingo en el Terrero de Lucha José Manuel Hernández, una actuación en la que participará tanto el alumnado como el profesorado, cuyo aforo es limitado. Damos la bienvenida a la primavera con este segundo concierto de las Escuelas Artísticas Municipales, el cual se ha llevado a cabo siguiendo todas aquellas medidas sanitarias para que pueda ser llevado a cabo, con un aforo limitado en el cual pueden realizar su inscripción a través del correo entradas arroba valsequillogc.net, en el cual queremos seguir dar a conocer toda aquella formación que se imparte en las Escuelas Artísticas Municipales y conocer también todo el trabajo que realizan tanto el profesorado como el alumnado para seguir incentivando la cultura en el municipio. Una actividad organizada por el Ayuntamiento de Valsequillo que cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria. ¡Gracias!